Música Bienvenidos al canal Sony Lovers El día de hoy vamos a preparar un pescadito empanizado super rico Pero lo vamos a hacer estilo oriental con panko en lugar de pan molido normal Aquí tenemos los ingredientes, la receta es super fácil Lo primero que vamos a hacer es preparar una receta de tempura Para eso vamos a necesitar una taza de harina, un huevo, una taza de agua fría, una cucharadita de azúcar Y nada más una pizquita de sal Como van a ser bastantes filetitos, bueno pues vamos a preparar el doble de esta receta Vamos a tomar un bowl, puede ser de plástico, de vidrio, de metal, de lo que tú quieras Y vamos a preparar aquí, vamos a poner dos tazas de harina En este caso la mía está nuevecita y yo la veo bastante bien Si tú no quieres batallar con los grumos, bueno te recomiendo que si la pases por un sarnidor Vamos a ponerle azúcar y sal Le vamos a poner otro poquito de azúcar Primero vamos a revolver los huevos Para que no nos cueste tanto trabajo Si no tienen la cosita esta mágica de batidor no se preocupen Lo pueden hacer con un tenedor Y una vez que rompimos los huevos ahora sí vamos a ir incorporando el agua En este caso voy a incorporar toda la taza Pónganse bien abusados, esta taza no es la que yo estoy poniendo Está más o menos hasta por aquí Es lo que conocemos como la medida de una taza Las tazas no tienen la misma medida Como tal una taza son 235 mililitros Y pues es mucho más fácil colocarla con un medidor Yo primero la medí aquí La vací en la tazita para poder medir aquí la harina Voy a medir otra taza de agua Y se la voy a ir incorporando poco a poco Así es la textura en que la quiero Para que se pegue a nuestro pescado Y también yo creo que voy a aprovechar y voy a hacer unas verduritas Ya vamos a abrir nuestro panko Y por si te estabas preguntando cuál es la diferencia entre el pan molido occidental y el panko Es que nosotros dejamos secar el pan Y después lo hacemos moronitas muy finas Con todo y la corteza Y el panko por el contrario le retiran la corteza Después lo cortan en pedazos finos Y por último lo dejan secar en un horno Y bueno vamos a hacer nuestro empanizado Como normalmente lo haríamos Pero en lugar de huevo va a ser la mezcla de tempura Y después nuestro panko En lugar de pan molido Aquí lo que voy a hacer es que voy a dividir la mezcla Voy a dividir a la mitad la mezcla Para no contaminar el resto Por si nos sobra de esto Recuerden que no debemos de combinar proteínas con algún otro alimento En este caso les digo que Si no necesitamos todo el tempura Lo que vamos a hacer es un poco de verduras Así es que vamos a tener cuidado de no contaminar toda la mezcla Voy a pasarla por aquí Y después la voy a pasar por el panko ¡Gracias! 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 Una de las verduras que también puedes utilizar en esta preparación es la calabaza Queda muy dulce y muy suavecita En mi caso yo prefiero no pelar las verduras Por ejemplo la papa y la zanahoria que usualmente pelamos Me gusta mantenerla así ya que no interfiere con la receta Este es el tamaño que queremos obtener de todas las verduras Zanahoria, papa y el pimiento así van a ir Básicamente lo que queremos obtener es una juliana muy muy delgada Entre más prácticas más finitas nos van a ir saliendo las tiritas De las verduras que estamos utilizando con la que te recomiendo tener mayor precaución es con la zanahoria El primer corte es difícil porque como es redonda se nos puede resbalar Además al ser tan rígida podemos fallar en el corte o nos puede costar mucho trabajo Para el pimiento vamos a cortar primero por la mitad Y después vamos a hacer un corte en diagonal para quitar la parte de la colita junto con las semillas De esta manera vamos a poder obtener una juliana mucho más fina Que es lo que queremos porque el pimiento tiene un sabor un poquito más fuerte que las demás verduras que estamos utilizando También podemos utilizar pimiento verde, pimiento rojo, el que tú gustes Por último vamos a cortar la cebolla Es importante que le pongas bastante cebolla porque es lo que nos va a dar todo el dulzor para estas verduritas Necesitamos que apoyes muy muy bien la mano que está sosteniendo la cebolla Y la otra mano debe de estar firme también Ten mucho cuidado porque si no te vas a cortar y no lo queremos El grosor ideal que queremos obtener es de 2 a 3 milímetros Si no lo obtienes a la primera no te preocupes, todo es cuestión de práctica Ahora si ya que tenemos nuestra cebolla, todas nuestras verduritas Y nuestro pescado ya solamente vamos a freír Para nuestra fritura lo que vamos a hacer es poner una olla En este caso me gusta esta ollita porque no se pega nada Este es de teflón Pero si no también puedes utilizar algún sartén de aluminio O algún casito o así Para que puedas hacer una fritura profunda Una manera que tenemos para saber si ya está a temperatura es echándole una gotita Y ahí ya puedo ver que tiene, que está hirviendo Que ya está bastante caliente como para hacer la fritura Ahora vamos a echar el pescadito El tiempo aproximado que vamos a freír el pescado va a ser de 5 minutos por cada lado Yo en este caso estoy utilizando mis palillos Se me hace muy sencillo Además de que tiene una curiosidad de que no se despega tan fácil como si fuera el pan molido normal Para esta preparación yo les recomiendo mucho pescado tilapia o mojarra O cualquier pescado fresco, fresco Para que disfruten realmente el sabor que debe de ser Cuando tenga esta apariencia es momento de sacarlo Debemos de tener mucho cuidado porque es frágil el filete de pescado Y este es el delicioso momento en el que te pido que por favor te suscribas Y toques la campanita si es que esta receta te está gustando Para nuestra fritura de verduras le vamos a echar un poquitito más de agua a esto Que sería el equivalente al agua que no le eché antes Para que no estuviera tan aguadita Tengo aquí la mezcla Lo que voy a hacer es combinar Voy a poner un poquito de cebolla Zanahoria Zanahoria Papa Coliflor Pimiento Y brócoli Cada vez que yo vaya a freír lo voy a hacer así combinado Si tú quieres hacerlo por separado también está bien Por si te gusta más una verdurita que otra Pero lo ideal es hacerlo así para que lleve de todo un poco Porque al final esto se va este Bueno así como yo lo frío en conjunto Se va haciendo como que un montoncito Entonces si lleva de todo pues sabe más rico Ahora vamos a proceder a freírlo Ahora si volvemos a subir el fuego Aquí lo que hice fue quitarle un poco de lo quemadito que tenía Del panko Y le voy a echar las verduritas Ay me quiero comprar unos palillos Estos palillitos pues son de los desechables que te traen en la comida China o japonesa Y este Pero ahí en el barrio chino Vi unos palillos que sirven para guisar Que son metálicos Y hay otros también de madera Están súper bonitos Yo la verdad es que quiero Pero pues ahorita No sé ni siquiera si esté abierto o no esté abierto No podemos salir Así es que mientras me aguanto con mis palillitos A ver si no me quemo Aquí le voy a echar todas las verduras Lo voy a revolver Y ya voy a ir sacando de a poco a poco Las verduras están mucho más rápido Que el pescado Es que hay que estar a las ribas Y hay que darle vuelta Este luego luego se empieza a poner durita la masa Y ahí ya cuando está doradita Pues ya la empezamos a sacar Y ahí ya Mientras les voy a enseñar La textura del pescado Así es como queda nuestro pescadito Super crunchy Y bien cocidito Y las verduritas De igual manera Crujientes Y cocidas Y mientras vamos a probar Nuestro pescado con verduritas ¿Ya escucharon? Está super crunchy Oh, está super bueno Está muy rico Verduritas, esta es zanahoria Super rico Es igual que nosotros Y lo quespé yo Lo preparo There vamos a ir en esto El bol En un almap Ece y así es como nos van quedando los enjambres entre más delgadito se corte mucho más rico queda había un restaurante de nombre Arigato por aquí cerca que de hecho cerró hace unos años y ahí probé por primera vez la tempura y la verdad es que es deliciosa pero a ellos si les quedaba súper súper finita a mi me quedó más gruesa porque no tengo práctica pero aún así está muy muy buena por último voy a hacer unos cuantos chiles para ponerlos en la salsa de soya y darle un toquecito a mi paladar mexicano gracias por ver este video espero que disfruten la receta los quiero mucho bye